¡Aplausos! ¿Pero tú no eras amiga de Dani y Mateo? Que mirad el notas. ¿Qué pasa? ¿Que solo puedo tener un amigo o una persona de un amigo? ¿No? O sea, que me dan ganas de darte con toda la mano abierta. Pero los amigos... Dice que me estás jangrenando la pierna. Me estás poniendo todo loca. Vamos a hablar de Uriol. Que veo que los amigos de Uriol también son bastante propensos a la bronca, ¿vale? A mí me hablas bien, ¿vale? ¿Vale? Porque yo a ti no te he faltado, pedazo de imbécil. ¿Vale? ¿Los propensos qué son? ¿Los que tienen tensión baja? No. Bueno, vamos a dejarlo. O sea, lo que nos preguntábamos es por qué Uriol tiene ese carácter. Y tú este también. Porque la peña le tiene mucha envidia, ¿sabes? O sea, el Uriol es un crá de la cocina, ¿sabes? O sea, cuando éramos así chinorri, pues nos hacía bocata de construidos de nocilla que lo flipabas todo. ¿Y cómo es? Me voy a bajar porque es que... Estás haciendo todo daño, ¿sabes? Me cagón. Una cosa. ¿Y cómo eran los bocatas estos de construidos de nocilla? A ver. Qué lento hablas, Lindy, ¿verdad? Oye, estoy pensando cómo preguntarte las cosas para que las entiendas. Pues, ¿cómo iban a ser? Pues íbamos a sukeli. Nos sacaban un cachopan, ¿no? Un bote de nocilla y un cuchillo. Y nos decía, pues, ala, ahí tenéis el bocata de construido y ahora os lo construí vosotros. Ya. O sea, que tenía carácter, tenía un poquito de morro, por lo que veo. Pues ahora lo pienso así, ¿eh? O sea, el freestyle a tope, ¿no? Eh, perdona, que es que tengo que seguir con Top Chef, ¿sabes? Cállate ahí un poquito.